En la Jefatura Política del Cantón se reunieron varios dirigentes y socios de la transportación urbana, cuyo objetivo es el de cobrar 25 centavos de dólar por el valor del pasaje de servicio urbano en su modalidad especial. Más detalles nos dio el señor Bismar Molina, jefe del Consejo Provincial de Tránsito del Oro. Dentro de la clase de servicio popular serán considerados todos los vehículos de transporte urbano, con una antigüedad mayor a 15 años y hasta 20 años, y la tarifa regirá conforme lo establecido en la resolución número 01-DIR-2003-CNTT como transporte urbano popular de 18 centavos por pasajeros. Nosotros tenemos dentro de la Comisión Provincial de Tránsito un cuadro de vida útil. Nos vamos a regir al transporte urbano. En el servicio popular tenemos del año 91, 20 años, rige. En el servicio ejecutivo, 15 años, hasta el año 96. Ahora, por iniciar esto, todos los vehículos del año 96 hacia el 2011 entran al servicio ejecutivo. Todos los vehículos que se quedan del 96 para abajo y luego quieran ingresar a ser ejecutivos, tendrán que poner un vehículo del 2001 en adelante, o sea, solo de 10 años hacia atrás. Esto está vigente desde agosto del 2010 y se está aplicando ya en toda la provincia del Ecuador. Bueno, eso también es una falta de cultura de los señores choferes, ¿no? Porque tenemos que respetar las paradas y más que todo deben estar bien señalizadas, ¿no? Y tratar de pedir la colaboración de la policía para este control. Ya, ese es el compromiso que hemos llegado aquí ante el señor jefe político y los señores representantes del transporte urbano aquí en la ciudad de Pasaje, que vamos a designar. Lo que está claro es que está de 15 años en adelante, se va para transporte ejecutivo y hacia abajo popular. Y ellos se han comprometido a tener señalizado esto. No, los niños pagan medio de Pasaje. Estamos, lo que estaba indicando recién, los señores de la tercera edad, los señores minusválidos y alumnos, estudiantes, hasta secundaria pagan el 50%. Nosotros en la Comisión Provincial de Transo revisamos dos veces al año los vehículos. El transporte público comercial tiene dos veces al año. No se puede alterar. Eso va a ser visto a simple vista. Nosotros, ellos cumplen conforme a una calendarización que iniciamos en el mes de febrero con el último dígito de la placa, 1 y 2 para el comercial, en marzo 3 y 4, abril 5 y 6, mayo 7 y 8, junio 9 y 0. Y empezamos la segunda revisión para el transporte público comercial a partir de julio hasta el mes de noviembre. Agregando que en los próximos días estarán aquí las franjeadoras, las mismas que servirán para pintar las señaléticas en varios sectores de la urbe.